¿Qué es la franquicia de Transformers? Así que en realidad le tenía mucha fe a esta película y la verdad es que no me decepcionó, de hecho la película me gustó bastante, la película está ambientada a finales de los años 80, 1987 para ser más exactos, la historia trata de una adolescente llamada Charlie, quien está a punto de cumplir 18 años, ella está lidiando con la muerte de su padre y digamos que no tiene una buena relación con el resto de su familia, su único propósito es reparar el auto que ella y su papá estaban arreglando. Mientras estaba buscando piezas para reparar el auto, se encuentra Bumblebee, quien escapó de Cybertron para cumplir la misión que le encargó Optimus Prime, instalar una base para los Autobots en la tierra y protegerla de los Decepticons. Pero debido a una pelea que tuvo con Blitzwing, un Decepticon, Bumblebee perdió su voz y debido a su daño también perdió la memoria. Charlie y Bumblebee crearán una gran amistad, la cual será obligada a salvar la tierra de dos peligrosos Decepticons, Dropkick y Shatter. Debo de admitir que la película dirigida por Travis Knight, quien fue el director de Cubo y para Norman, logra encontrar el balance entre las escenas de acción, las explosiones y la narrativa. La historia encaja perfecto con esta combinación y aunque siento que si le falta un poco de acción, al menos no fue exagerada como las películas de Michael Bay, que estaban plagadas de explosiones. En conclusión, Bumblebee es una película genial, que está plagada de una historia fenomenal con un mensaje acerca de la amistad. Y la verdad es que viendo esta película despertó en mí mucho interés acerca del futuro de la franquicia de los Transformers. Es una película para toda la familia que puedes ir a ver aprovechando esta época navideña. Espero que les haya gustado este video, me encantaría que me dejan en los comentarios su opinión acerca de esta película. Y la verdad es que también pueden comentar alguna duda que tengan acerca del futuro de la franquicia de los Transformers. Y con gusto se les responderé en un próximo video acerca de este tema. Ahora sí, sin más que decir, mi nombre es Emiliux31 y nos vemos la próxima.